¿Vinieron a pasar el día? Sí, salimos un ratito. ¿Aprovechando que un domingo no llueve? Sí, la verdad que sí. Y ya veíamos que había mucha gente de acá y se pone lindo, la verdad. Tranquilo. Está bien para venir para mi vida. ¿Se encontraron que iba a ver una película? Lo vamos a quedar, ¿no? Vamos a quedar, está lindo. ¿Disfrutando también las últimas semanas sin clases? Porque ya empiezan aprovechando, pudiéndolo traer a él. Sí, así es, ¿no? Dejamos la bici y la pelota porque salimos como caminando un rato, ni un ejercicio. Tranquilo, deporte. Pero bien, bien, bien. Está lindo el lugar, muy lindo. ¿A vos te gusta salir? ¿Vas a ver una peli? Sí. ¿Esperando que empiece la película? Sí. ¿Vinieron todos juntos? ¿Cómo hicieron? ¿Se organizaron? No, todos juntos, somos familia. Aprovechando que el día está lindo. La verdad, y está muy lindo acá en el parque. ¿Sabían que iban a pasar una película? No, no, vinimos a tomarnos mate y bueno, nos encontramos con esto. ¿Les gusta la idea de que sea el aire libre? Sí, yo ya sabía que había película al aire libre y que había recital. No, lindo, la verdad que lindo. Una oportunidad de estar en familia. Sí, la verdad que sí, estamos todos, todos mis hijos y mis armas. ¿Vinieron a aprovechar de la tarde? Sí, con las nenas, re lindo el día hoy. Disfrutando que un domingo no llueve. Vengo, nunca vine acá, pero muy lindo, muy lindo. Las nenas vinieron a ver, no sé, un cine hoy ahí, así que todo lindo. Sí, está lindo. Yo que no tengo ojos chicos, está re lindo para todas las edades, muy lindo. ¿Qué les parece el cine gratis al aire libre? Sí, como lo primero, ahora vimos que van a dar una película para los chicos, ¿no? Sí, pero no, lindo. Acá Priscila que vino a ver, la trajimos a ella que vea. Pero no, lindo, la verdad. Aprovechando salir con los chicos antes de que empiecen las clases. También, sí, sí, así que no, lindo. La verdad que es muy lindo el tejadito. Acabamos de llegar, es la primera vez que venimos, así que, pero por lo que se ve es buen ambiente, está bien, está lindo, tranquilo. ¿Cómo se enteraron que iban a estar pasando una película hoy? No, no, yo sé que el año pasado siempre pasaban los días domingos, pero por eso, esta vez vinimos a ver si la pasaban. Y bueno, la pegamos justo, pero ahí muy buen ambiente, se ve tranquilo, está bueno. ¿Se trajeron la sábana, el mate? Sí, no, no, nos preparamos un cachito para pasarlo bien. ¿Los chicos se entusiasman cuando le dicen que van a salir, a hacer algo diferente? Sí, me sacaron de la siesta, me sacaron de la siesta y vamos a ir, vamos a ir, así que bueno, estamos acá. Aprovechando los últimos días de vacaciones. Sí, que lleguen pronto. Sí, sí, no, buenísimo, buenísimo.